Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En muy pocas ocasiones la CONCACAF tomó la drástica decisión de castigar a un país en las eliminatorias, ya sea por actos de violencia y otros, algo que podría afectar en esta oportunidad a Costa Rica. El poderío económico de México y las influencias de Estados Unidos pueden ser determinantes para todo el proceso de investigación que se abrió sobre Costa Rica después de los incidentes del encuentro del viernes anterior. Esto consideran seleccionados y dirigentes, que eso sí, esperan que la CONCACAF aplique el fair play y no le imponga una sanción a Costa Rica por situaciones que se han presentado ya en otros países que no han recibido castigo. México pues va a utilizar todas sus influencias, ¿por qué? Porque es su último cartucho, porque se juega del todo por el todo, pues van a buscar cómo sacar ventaja. Entonces, bueno, ellos se van a apoyar sobre eso para buscar, ver cómo sacarle provecho. Pero esperamos de que la FIFA tiene cosas muchas más, cosas más importantes que hacer. Todos tenemos que jugar con un fair play y ya buscar debajo de la mesa, ver qué los puede beneficiar, pues es muy mal visto. Ellos tienen que conjuntarse, tienen la oportunidad todavía de clasificar. En el pasado la FIFA ya aplicó un castigo sobre Costa Rica en 2005, cuando tuvo que enfrentar a Panamá a puerta cerrada por lanzamiento de objetos en un partido ante México. También en el pasado se castigó a El Salvador en la ruta Italia 90 y a Guatemala en la ruta Francia 98 por la tragedia del Mateo Flores.